¡Silencio! Le cuento que es un artista que muchos ya conocen de él. Él cantó en el Binomio de Oro, sin duda, donde escuchemos, no, donde escuchemos ahorita en la voz de él una de estas canciones, vamos ahí mismo a identificarlo. Yampiero tiene una historia también muy bonita, porque la vida le va a puesto en unas circunstancias muy difíciles, él es un hombre muy resiliente, y hoy lo tenemos acá, que hablemos de música. Cantante Vallenato, ya dijo el nombre Yampiero, pero no lo hemos recibido con aplauso. ¡Yampiero! Apreciado Yampiero, bienvenido a Telemedellín, los telemedellinenses te saludamos, contanos de tu pintica, ¿cómo se llama? Este hermoso niño se llama Valentino, él no me deja hacer mucho la entrevista, pero aquí estoy tratando, intentando de que, cuidado hijo, de que podamos hacer la entrevista, porque siempre le encanta meterse aquí conmigo. Tranquilo, que las veces que se quiera meter Valentino, ahí también puede salir. Yampiero, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, es un placer inmenso poder compartir esta noche con ustedes, a través de Telemedellín, en este programa tan bacano, tan chévere, que se llama De Locos, así que gracias por esta invitación, a todo el equipo de trabajo también por gestionar esta entrevista. Bueno, apreciado Yampiero, eres una de las figuras de nuestro género número uno de exportación, sin duda ninguna del vallenato, que empezó como ese canto de los juglares, que precisamente se originó en el norte del país, y que conquistó, gracias a personas como Carlos Vives, todo el país, y de ahí se genera un relato magnificente, y ahí estás vos, Yampiero. Para vos, loco querido, aquí en De Locos, ¿qué significa el vallenato para ti? Bueno, el vallenato para mí es mi vida, es mi pasión, aparte de ser uno de los folclores más importantes que tiene Latinoamérica, es un género musical que representa muy bien al colombiano dentro y fuera del país, es un género que se le puede cantar al amor, al desamor, al despecho, a un ser querido que ya no está, o sea, tiene una variedad muy bonita a nivel musical, y siento que el vallenato, si se escribe con una sola palabra, sería como maravilloso. Para mí el vallenato es uno de los géneros musicales que más me llega, particularmente a mí, no por ser artista vallenato, sino porque siento que esta música puede conquistar desde una persona pequeña hasta un adulto, ya bastante adulto. Sin duda, seguro que sí, porque el vallenato, aparte de ser ese ritmo, ícono de nosotros, sirve perfectamente para todas esas ocasiones que estás diciendo. Bueno, yo te quiero preguntar, relativamente, hablo entre comillas, eres una persona muy joven, no hablo por el trabajo, sino por la edad, ¿cierto? Creo que entonces, durante ese proceso, para que tú hoy fueras vallenatero, te inspiraste en los grandes que también nos tocaron a todos. ¿Cuáles son esos artistas que te inspiraron a meterte en el vallenato y hacer de esto tu proyecto de vida? Bueno, desde muy pequeño siempre tuve el aval y el apoyo de mis padrinos musicales, a los cuales admiro y quiero mucho, quienes son Israel Romero, Giancarlo Centeno, Jorguito Celedón. En ese tiempo eran la base fundamental del vallenato en el Pinómedo de América en el año 2000, y siempre he tenido como ese respeto y esa admiración por ellos, porque gracias a ellos es que yo hoy en día, pues, represento al género también. Haber pasado por la Universidad del Vallenato, también para mí fue una experiencia muy grande, muy bonita, en el cual aprendí muchas cosas importantes que hoy en día me hacen ser mejor persona y mejor artista, y definitivamente esas tres personas marcaron un antes y un después en mi vida. Bueno, si son tan importantes que seguramente si usted se tiene que comprometer, a que tenemos que tener a Giancarlo Centeno, a Jorguito Celedón, a Israel Romero, a quien de locos, porque como son tan íntimos, usted les tiene que decir, vea esta entrevista tan bacana, los voy a invitar a este programa. Yo lo llevo, el pollo vive aquí en Medellín, bueno, volvió aquí el compañero, venga, venga compañero, si quiere salir allá conmigo. ¡Valentino! Hablemos con Valentino. Aquí volvió el hombre. Sí. Valentino, hágale pues, mi amor, hágale pues. ¿Qué quiere hacer, mi amor? ¿Qué quiere hacer? Valentino, coloque a cantar, coloque a cantar a su papá Valentino. Bueno, ya se nos fue Valentino, se nos fue Valentino, pero se nos quedó Gian Piero. Apreciadísimo Gian Piero, pues entonces a esta hora de la noche usted está con la mimada, abrazándola, señor, la queremos escuchar rugir en esos acordes vallenatos, ¿con qué nos vas a deleitar a todos los telemedellinenses que a esta hora de la noche estamos contentos contigo, loco querido? Bueno, les tengo una buena noticia y es que dentro de pocos días ustedes son el primer medio de comunicación a cual voy a dar esta noticia, voy a hacer un lanzamiento de una nueva canción que se titula Te la risa al llanto. Es una canción a la cual compuse a la mujer que hoy en día me acompaña, a la persona que ha estado conmigo estos últimos meses de mi vida y siento que es una canción muy especial. Ella se llama Marcela Gutiérrez y bueno, tengo un tiempo con ella ya después de haber pasado por una situación bien compleja con la mamá de Valentino que ya va a cumplir dos años de su fallecimiento y me siento muy contento porque otra vez Dios me puso en mi camino otra persona con la cual estoy rehaciendo mi vida personal, me está ayudando también con el crecimiento de mi niño Valentino, mi mamá también, mi familia. Aquí viene otra vez el compadre. Compadre, venga. Apreciado Jean Piero, apreciado Jean Piero, precisamente lo que acabaste de decir es el tema del día, de esos episodios de tristeza, la felicidad, ambiguos, pero que sin duda ninguna hacen parte de la vida misma. Nos contaste uno bien difícil que ahí tienes ese milagro llamado Valentino y por demás tenemos una noticia en desarrollo, Tele Medellín Noticias, Carolina Flores. Así es, Jean Piero, aprovechando que te tenemos acá en las pantallas de Tele Medellín, tenemos que deleitar a todos nuestros televidentes con tu maravillosa voz y aprovechando la primicia de la canción, por supuesto. De la risa al llanto, solo te lo da Tele Medellín. Quiero cantar con el alma a la mujer que a mí me hace soñar, la que despierta mis ansias de cantar mi mejor canción, La que con una sonrisa me vuelve un niño pequeño, la que me roba la vida cuando me brinda sus besos. De la risa al llanto, del llanto a la risa, así es que me tienes mi niña bonita, De la risa al llanto, del llanto a la risa, así es que me tienes mi niña bonita, Así es que me tienes porque te amo tanto, que cuando te alejas yo me voy en llanto, Es que entre todas las mujeres para mí eres la más bella y sin igual, Ay, de la risa al llanto, del llanto a la risa, así es que me tienes mi niña bonita, De la risa al llanto, del llanto a la risa, así es que me tienes tú, mi niña bonita. Arden 249 barrios medellinenses de la energía, de la emoción, del entusiasmo, Gracias Valentino por existir, gracias Jean Piero, padre de tamaño milagro, Que viva la vida, que viva Jean Piero, que viva el vallenato, Y un aplauso grande para este loco soñado. Oiga, pues me sentí como en el Atanasio, un partido del Medellín del Nacional. ¡Excelente, excelente! Jean Piero, pero venga, dígale a Marce que se asome, Que nosotros sabemos que usted le estaba cantando ahí en ese momento, Y Marce es muy bonita, no se nos puede esconder. Mire, le voy a decir la verdad, Marce estaba con el niño en el cuarto, Y están los dos en pijamaos, así que es muy difícil traerla en este momento para acá, Para la cámara, pero aquí les manda un gran abrazo desde la casa, de nuestro hogar, De darle las gracias por supuesto a Tele de Medellín, a todos ustedes, Seguramente cuando pasemos por todo este tema de la cuarentena, La idea es que nos volvamos a encontrar allá en el set, Y hacer una parranda bien chévere, y una entrevista maravillosa. Ojo pues loco, que ya queda comprometido para que nos acompañes acá en el parque, La Hojarasca, Gabriel García Márquez. Con mucho gusto. Seguro si ya quedas más que agendado, Pero bueno, entonces, ¿cómo has llevado esta cuarentena? ¿La canción la compusiste en estos tiempos, ¿O ya la venías componiendo, pues con el transcurrir del año, el año pasado, desde que estás con Marcy? ¿Y qué hiciste esta cuarentena con el niño? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, les cuento que esta canción la compuse con un gran amigo y acordeonero que trabajó conmigo, Que se llama Marcos Bedoya, con quien inicié mi proyecto otra vez como solista, Cuando me retiré del binomio el año pasado, Y la canción él la tenía bastante adelantada, Y yo la terminé con él de componer. La grabamos, yo en este momento me encuentro grabando mi tercer disco como solista, De los cuales ya tenemos muchas canciones adelantadas, Vienen grandes sorpresas para toda la gente de la música vallenata, Porque vengo con algunos duetos, Vengo con algunas fusiones muy interesantes, Y sé que estamos trabajando diariamente, arduamente en esta cuarentena, Para darle a nuestro público que se lo merece buena música. Y la cuarentena a nosotros nos ha caído de maravilla, La verdad no nos ha afectado tanto, ni emocionalmente, ni mentalmente, Porque tanto Marcy y yo hemos convivido excelentemente acá en la casa, Nos hemos amado más, nos hemos compenetrado más, Igual que con el niño, con mi familia, Ha servido como para dedicarle ese tiempo especial que necesita el ser humano, Que no es tiempo por dárselo, sino calidad de tiempo, Es lo que siempre uno dice, Que hay que darle a las personas que se merecen el amor y el cariño de uno. Entonces yo me siento muy contento, Realmente muy feliz, Porque esta cuarentena nosotros la hemos aprovechado de una forma extraordinaria, Aparte que veníamos en un programa de televisión de Caracol, El cual tuvimos que cancelarlo por temas de la pandemia, Pero ahora ya nos dijeron que vamos a volver a retomar el programa, Y bueno, seguramente seguiremos ahí luchando para llegar a la final, Que es lo que queremos ahí también con mi compañero Luis Alfonso, Que hemos estado trabajando mucho de la mano juntos con el equipo de trabajo. Bueno, usted cuando siga subiendo a otro nivel y se ganen las lucas, Se acuerda de mí. Ojo pues, Porque yo ahorita le voy a enviar los electrochoques de la buena suerte, Y se va a ganar ese programa concurso, Pero yo quiero comisionar ahí hermano, Porque le voy a asegurar que va a seguir con ese relato positivo, Ganando precisamente, Hablando de todo este tema musical, Del vallenato, Perteneciste a la agrupación insignia del vallenato en Colombia, Sin duda ninguna que es el Binomio de Oro de América, Tengo que pedirte un favor, Porque soy fanático del Binomio de Oro de América, Por ende, De usted también apreciadísimo, Jan Piero, Cantanos la canción que más te guste el Binomio de Oro, La que más te guste el Binomio. Es una lista muy larga, Pero que le pueda cantar en este momento, Le puedo cantar esta que me encanta, Por favor. A ver. Por su amor, Has hecho cosas que jamás harías por mí, Tal vez las mismas que de tonto hice por ti, Ya no tomas y no fumas en reuniones, Porque él te lo pidió, Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor, Entonces nadie va a romperme el corazón, Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él, Y si tu amor no vuelve, Detente conformarme con fotografías, Me toca hacer un álbum con mis alegrías, Y todos los momentos que viví contigo, Seré un coleccionista si tu amor no vuelve. Cada vez, Cada vez, Cada vez, Cada vez, Cada vez que uno tiene la posibilidad de compartir con los artistas, Que interpretas, Que interpretan esas magnificentes melodías y canciones, Se da cuenta que uno nació efectivamente para triunfar en el mundo de las verduras, Carolina. Así es, Pues Jean Piero, Aprovechando que nos tocaste esta canción, ¿Qué ha sido lo más difícil de ese proceso? Porque uno sacudirse y dejar de un lado una agrupación tan exitosa, De tanta historia, De tanto nombre, Y que ya está en los corazones de la gente colombiana, Debe ser muy difícil uno salirse de ahí, Y asumir el reto de, Mi proyecto soy yo, Y en eso es lo que llevas todo este tiempo, ¿Qué es lo que te ha parecido más difícil? Porque no vamos a hablar de música, Porque ya nos contaste que ya vas para tu tercer álbum de solista, Y eso en muy poquito tiempo. Bueno, yo tengo 30 años de edad, Pero comencé en la música desde los 15, Desde los 15 años, Por eso tengo tanta música, A los 16 saqué mi primer disco, A los 19 el segundo disco, Hice otra música, Que también hizo parte de mi carrera, Y luego entré al Binomio, En el cual grabé varios sencillos y un álbum completo, Pero lo más difícil de retirarme de la agrupación, Más emblemática, Del vallenato, No solamente en Colombia, Sino en el planeta Tierra, Es el tema sentimental que yo tenía, Sentimental con Israel, Con Israel David, Con Samir, Porque seguimos siendo una familia, Aunque ya no pertenezco a la agrupación, Yo constantemente mantengo en comunicación con ellos, Porque hay una relación muy estrecha entre nosotros como hermanos, Entonces para mí fue muy difícil, Desligarme, Dejar de viajar con ellos, De compartir, Porque realmente fueron experiencias maravillosas, Que yo viví, Al lado de todos mis compañeros, En especial del maestro Israel, A quien debo darle las gracias, Porque siempre creyó en mí, Siempre fue una persona, Que nunca dudó de mi talento, Y de mi personalidad, Entonces siempre, Que tengo la oportunidad, De dar las gracias, Lo hago, Porque siento que uno tiene que ser agradecido, Con esas grandes oportunidades, Que Dios le pone a uno en la vida, Seguramente, Además que nos tienes que traer a Israel Romero, Nos tienes que asegurar, Que ese hombre va a estar acá, Porque las historias que debe tener, Sin duda van a ser maravillosas, Esperemos que sí, Jan Piero, ¿Qué viene entonces después de esta cuarentena? ¿Estás lanzando canciones? ¿Tienes ya tres álbumes como solista? ¿Cómo te estás proyectando? Bueno, Les cuento que en este momento, Estoy grabando dos proyectos en paralelo, Dos álbumes nuevos, ¿Por qué dos álbumes? Yo tengo un proyecto, Que estoy regrabando varias canciones, Que cantaba yo en el Binómedo de América, Pero que prácticamente, Ese repertorio está, Está todavía muy, Muy virgen, Muy descuidado, Porque son canciones como por ejemplo, Quiero salir y volando ir, De ti no tengo alas, Tengo un repertorio que estoy armando, Muy bueno, Que voy a regrabar en mi voz, Varios éxitos de la combinación Vallenata, En la voz de Israel, En la voz de Giancarlo, En la voz de Jorgito, En la voz de Junior, Es un proyecto muy lindo, Que estoy desarrollando, Porque es un concierto en vivo, Es un DVD, Sí, Grabado totalmente en vivo, Pero con esas canciones, En mi voz, Ah, Tremendo reto además, Tremendo reto, También tenemos en esa producción, Aparte de las canciones que he compuesto, A lo largo de este tiempo, Estoy compilando un CD maravilloso, De canciones inéditas, Y este año 2020, Pintaba de una forma, Ni se imagina, Apoteósica, En unas cosas muy grandes, Pero bueno, Esta pandemia, También nos ha hecho reflexionar, La palabra que ustedes hablaban, También al inicio de la entrevista, La resiliencia que nos ha dejado, La pandemia, Hay que saberla utilizar, Porque en estas épocas tan fuertes, Donde realmente el ser humano, Se vuelve más, Compañero, Mire, Volvió el hombre, Llegó Valentino, Precisamente, Tercer round, Dígale compadre, Tercer round, Apreciadísimo Valentino, Loco, Tan bonito, Cuántos años tiene tu chiquito, Apreciadísimo Jean Piero, Dile hola, Hola loco, El niño va a cumplir dos años, Dile, Hijo, ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo hace la vaca? Eso, Mírenle esta, Las manos hacia arriba, Las manos hacia abajo, Y como los gorilas, ¿Cómo hace el gorila? 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 Tan lindo, Tan lindo. El niño, El niño va a cumplir dos años ahora en septiembre, Dos añitos ya va a cumplir el niño, Muy bello, Muy sanito, Gracias a mi Dios, Está muy bien cuidado por mi mamá, Que es la persona, Pues que realmente ha tenido como esa labor de madre, De abuela, De todo, Y ella comparte mucho con él, Nosotros también, Pero si tengo que darle muchas gracias, Porque cuando yo viajo, Cuando no estoy en la ciudad, Porque lastimosamente, Mantenemos muy ocupados, Haciendo muchas cosas, Ella se queda el mayor tiempo, Junto con mi papá, Cuidando al niño, Pero de verdad, Esto ha sido, Es una bendición, Que vino acompañado, De un momento muy fuerte, Pero, Pero la vida es así, La vida es así, Y tenemos que continuar, Un gran amigo mío, En una presentación, Me dijo, Jan Piero, El show debe continuar, Porque nacemos para morir, Totalmente, Además, Que historia tan bonita, Y seguro, Cuando el niño, Este más grande, Y pueda entender, Todo eso que hiciste, Y todo eso que pasó, Va a estar muchísimo, Más orgulloso de ese papá, Jan Piero, Aprovechando entonces, Que te tenemos acá, Y para ir finalizando, Ya que nos adelantaste, De ese nuevo disco, Que está ahí, Cocinándose, Hagamos un, Como un mini concierto, 3, 4 cancioncitas, De 30 segundos, Que le demos ahí, A todos los televidentes, El popurrí, El popurrí, De Jan Piero, Unas 3, 4 melodías, Ahí, De una, Y amigos, No por favor, Me gustaría tener, Te abrazándome, Abrazándome, Y amigos, No por favor, Me gustaría sentirte, Besándome, Y adorándote, Yo no debí, Poner mis ojos, En alguien como tú, Me encantó todo, Hasta próxima, Ya sabía, Que tus anhelos, Buscando otros sueños, Que te llevan de mi vida, Cada vez más lejos, Y siento morir lentamente, En mi alma una ilusión, Ya vio que este lindo sueño, Ya vio que este lindo sueño, Jamás se hará realidad, Yo voy persiguiendo ilusiones, Imposible se alcanza, Llevamos distintos destinos, Nunca se iban a encontrar, Tú seguirás tu camino y escrito, Y volvió a aparecer Valentino, Y esta vez quiere cantar, Digo canta pues, Canta, 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 Quiero que cantes aquí, Canta pues, canta, Cántale a ellos, Cántale para que sepan, Que a ti te gusta cantar, Y tocar la guitarra, Dale, dale, Cántales, Cántale pues, Dile, Cántale, Cántale la canción de la mamá, Cántale, Cántale la canción, Cántale la canción, Ay bebé, bebé, Porque Dios te necesita, Be mi amor, Bebé, bebé, Vuela libre como el viento corazón, Bebé, bebé, Sé mi ángel desde el cielo, Tengo el más lindo recuerdo de tu amor, De tu amor. ¡Bien! ¡Bien! ¡Que viva Valentino, Valentino es el hijo de Jean Piero, Y aquí hacemos locuciones a los locos artistas, Tan bello, Tan bello. Qué momento tan bonito, De verdad que por respeto Jean Piero, No sé, O sea, Nosotros queríamos escuchar mucho esta canción, Y la cantaste ahí, Se vio una imagen muy bonita, Y se me acuerdo, Está llorando Carolina Flores, Señoras y señores, Traigan los pañuelos de la tienda más cercana, Que Carolina Flores suelta lágrimas de emoción. Pues es que es un momento muy duro, O sea, De verdad que mi admiración total, Porque eres un artista en todo el sentido de la palabra. Y realmente conmoviste, Conmoviste positivamente a nuestra flor telemedellinense, Carolina Flores, Apreciado Jean Piero, Ya somos amigos, ¿No? Claro que sí, Pero por supuesto, Ojo pues, Tengo que volver allá al set, Para que compartamos bien que ver. Sí, Así va a ser sin duda ninguna, Jean Piero, Te voy a poner en un momento incómodo, La pregunta top, Culme, Máxima, Difícil, Compleja, Ambigua, Ojo pues, Yo no sé si será capaz de responderla, ¿Crees en las buenas energías? Totalmente, Sí señor. Apreciadísimo, Gracias por eso, Por creer en las buenas energías, Santiago Jaramillo y Carolina Flores, Te vamos a enviar a través de esta videollamada, Los electrochoques de la buena suerte, Cuando termine el conteo regresivo, Jean Piero, Quiero ver cómo te va a coger esa luz, No solamente a vos, Sino a Valentino, A Marcela, Y a todos los fanáticos de Jean Piero, Entonces vamos a ver cómo te coge la luz, Queremos ver una buena actuación, ¿Listo? De una, Ojo pues, Que ya vienen los electrochoques de la buena suerte, Que son patrocinio de, Imagínate Caro, Que llamó pues, Sebastián, A la profesora, Entonces la llamó a las dos y media de la mañana, Aló, Profe, ¿Estás dormida? Sí, Ah no, Que belleza, Y yo a las dos y media de la mañana haciendo tareas, Los electrochoques de la buena suerte, Señoras y señores, Para Jean Piero, En, Three, Two, One, Inicio, Sequence, Start, Los electrochoques de la buena suerte, Para Jean Piero, Lo coge esa luz, Arde Medellín, Se le fueron las medias, Este hombre está a descanso en la casa, Señoras y señores, Arde Jean Piero, Arde el Vallenato, Arde el papá de Valentino, ¡Ven, ¡Ven, ¡Ven! Ven, 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 A ver, Para que nos despidamos, Te asustó, Te asustó, Venga, Amor, Ven para acá, Asustamos a Valentino, Como así, Señoras y señores, Sigamos, Puedes, No papi, Dile chao, Dile chao, Dile chao, Chao, Valentino y chao, Jean Fierro. Gracias por su tiempo y estar con nosotros. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Nos vemos pronto ya en el set. A Caro, a mi buen amigo El Loco, que Dios los bendiga. Cuídense mucho y gracias por esta oportunidad. Seguro que así será. Quedamos, ya sabes, agendados para que estén acá. ¡Listo!